Vale, aquí andamos dándole de comer a los patos, ¿por qué? No sé, no hombre vale, lo que pasa que vinimos aquí, la tía Kari, Chuma y yo a darle de comer a los patos, a los patos, no más que lo que me preocupa es de que el lago donde estamos, antes tenía mucha agua, mucha, mucha agua y ahorita no tiene nada, está seco, está seco vales, yo me imagino, yo pienso, yo pienso vales, que esto le hacen, le hacen hoyos a la tierra para que se vaya todo, todo el agua, les hacen hoyos como coladeras para que el agua se vaya, es lo que yo estoy pensando, ¿verdad que sí tía Kari? Que vinimos el otra vez y no, y estaba lleno, estaba lleno de agua, ¡ay José! Ya ven, Chuma, tú también viste, ¿verdad? Cuando vinimos y tenía, tenía mucha, mucha agua, por eso no nos bajan de mitoteros vale, por tu culpa, ya ven y ahorita le vamos a dar de comer a los patos vale, a los patos, tía Kari le vamos a dar de comer a los patos, para tu chiquito, ¿verdad? Vales, iren, les voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa, no me anden grabando en Las Vegas, la otra vez me grabaron tomándome, empinándome, empinándome, empinándome una botella de bucanas, ¿por qué? No sé, no hombre vales, me grabaron, estaban atrás, adelante, un lado, no sé, no sé dónde estaban, pero me grabaron, empinándome, pero esa gente, esa gente que me quiere ver destruido, no se les va a hacer, no se les va a hacer, ¿por qué? No sé, vales, no me graben, me quieren ver destruidos, pero más voy a crecer, más voy a crecer, y ahí está, ahí está el video, vales, de José Towers, el rey del alto desmadre, si quieren más videos, déjenme, déjenme aquí en el comentario, déjenme aquí en el comentario para hacer, sino para ponerme a trabajar ya, porque ya me cansé, ya me cansé, que ni me comentan, ni me comparten, y ya me estoy cansando, y ya me voy a darle de comer a los patos, ¿por qué? No sé. ¡Ay, José!